Que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices, imposibles de borrón. La cantante oaxaqueña Lila Downs realizará dos conciertos en el Teatro Macedonio Alcalá como parte de los festejos del Julio, mes de la Guelaguetza. La secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, indicó que el primer concierto será el martes 18 de julio y el segundo se realizará el martes 25 de julio, ambos a las 8 de la noche. Por petición de la gente, porque tanta gente que se quedó con ganas de ver a Lila, el señor gobernador tuvo a bien aceptar que se hiciera una segunda fecha, que afortunadamente Lila tenía espacio. Así que terminando, después del segundo lunes, después de la octava, tendremos el concierto de Lila Downs. Martes 25, a las 8 de la noche, una segunda oportunidad para ver a Lila. Vamos a abrir taquillas el fin de semana, el sábado, ahí es cuando se van a empezar a repartir estos boletos en particular, para darle oportunidad a la gente que trabaja entre semana, pues de poder acudir a sus boletos. Y vamos a también designar una taquilla especial para tercera edad y personas con discapacidad. Estaremos informándoles en su oportunidad dónde serán las taquillas. La secretaria de Seculta indicó que el espectáculo está listo, todo está hecho para que vivamos una guelaguetza como debe ser. Guelaguetza significa hermandad, unidad, la guelaguetza es una cortesía que uno tiene para con los demás, dijo. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. Que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida, que hay un pacto entre los dos.